METAÑA PRODUCCIÓN TV, FETER LOS TRÓXIC METAÑA PRODUCCIÓN TV, FETER LOS NERVIOS, LA PESCA ES ASÍ OPERACIÓN ICTUS, BUENOS DÍAS BUENOS DÍAS AQUÍ LLEGAMOS YA EL TEDRICH, QUE SE VE MUY POQUITO, LUEGO SE VERÁ LAS TOMAS HEMOS METIDO YA EL EQUIPO DE LOS CUATRO Y A TOPE, VAMOS A TOPE RUBÉN, REGI, MR. FRAY Y ESTE QUE OS HABLA EN ESTA OPERACIÓN ¿QUÉ PASA REGI? MUY BUENAS ZONA BITES, ACOMPÁNAMOS VAMONOS VAMONOS SALIMOS YA DE LOS MARILES VAMOS ¿Quién lo habíamos perdido? Pregunta Pregunta AQUI AQUI Estamos en Lourdes, en la Virgen de Lourdes, vamos a ver si le pedimos que tengamos muy buena pesca y sobre todo vamos a hacer un poquito de tradición, un buen trayecto, mucha salud, buen viaje a la vuelta y a la vida Así que por lo menos lo pasemos bien y nada más, la pesca es secundaria como siempre Dando atrás ya a La Caña de Producción TV y con compañeros Y en Lourdes Ya estamos aquí en La Caña de Producción TV y hemos pasado primero a pedir a la Virgen de Lourdes peregrinación católica por excelencia, en Francia, aquella producción TV cruzando fronteras La siguiente parada, el lago Ictus, no lo perdáis locos Salimos desde Madrid hasta Tierras Mañicas, Zaragoza Casando por Huesca y atravesando los Pirineos por Jaca para llegar al Fishing Resort de Ictus, en Pau El trayecto fue espectacular, nos sorprendió con creces Teniendo el río, la ata montaña, la gavé de Pau, rozando sus marques Perfecto guay, ¿no chicos? Guay, 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 guay Ya estamos aquí a dar traya a La Caña de Producción TV, locos Ya está aquí La Caña de Producción TV en el Ictus Life, Francia Muchos kilómetros, más horas aún de viaje Parada en Lourdes para peregrinación y pedir favores Y ahora vamos a entrar a la recepción de este lago donde tenéis que venir todos los pescadores antes de lanzaros al lago Ya vemos el lado pequeño, la terracita, el restaurante Y a continuación del pequeño, el grande, bueno pequeño Ya vemos que a pesar de ser pequeño, tiene bastante película de agua Vamos a acercarnos, a ver si pillamos a Logan Logan, sí, le pillamos aquí, que está en la recepción Es el que os va a recibir Es el que va a dar las recepciones, el que va a dar las indicaciones a seguir Y es el que es donde tenéis que presentar a la ubicación del lago para que nos comenten los puestos Coméntanos un poquito los diferentes puestos En este caso, ¿cuál es el que nos va a tocar a nosotros, Logan? Bueno, para vosotros tenemos los puestos 12 y 13 Que está en la parte donde hay un poco menos de agua que al fondo Hay mucha cosa a pescar, mucho plato, sumerida La orilla enfrente está muy interesante Y cuando estuvo con la barca, hay dos horas sobre los puestos 12 y 13 Y he visto muchos peces Genial Sería una buena zona O sea que nos recomiendan más bien que pescamos más cercano a la orilla enfrente Sí, a la orilla enfrente y también hay cualquier sitio donde hay poco agua Estas mesetitas que estamos viendo que se aprecian un poquito A lo que sea el comienzo de la meseta, más o menos Sí, o abajo o arriba, puedes intentar Pero durante la noche, abajo, mejor Y durante el día, puedes intentar ¿Qué profundidad podemos obtener ahí como de media, más o menos? Hay una mitad, siete metros Hay zonas donde hay un metro y medio de agua Pero poca zona Y al fondo, al máximo, hay ocho o nueve metros Vale, o sea que los esturiones, esas aguas profundas, también puede que tengan alguna sorpresa y la forma esturión, ¿verdad? Sí, los esturiones comen en todo el lago En poco agua, en mucha, no hay problema Bueno, horario de atención aquí, cualquier pescador que venga Como podéis ver, Logan también habla español, que es una ayuda para nosotros ¿Qué horario podemos entrar? Que nosotros ya te dimos disculpas, que hemos llegado un poco mal tarde de lo previsto ¿A qué hora más es lo que hay que tener las entradas, más o menos, para poder ubicarse? Desde las 14, de las 12 de la tarde, hasta las 6.30 Ah, bueno, ya me voy Vale, pues ya sabéis, chicos, desde las 14 horas hasta las 18.30 Ahí no, no os columpí en exceso, que os lo agradecerá el hogar ¿Cómo preguntamos a los clientes de ir a un Tesla medial día? Para ver un poco cómo está el sitio, para limpiar si engasó Vale, genial El tema, ya hemos visto, las duchas las tenemos aquí muy cerquita de la recepción Duchas y servicios Sí, está un nuevo chalete desde dos meses Hace dos meses, o sea, prácticamente vamos a estrenar nosotros las duchitas O sea, ya, tú tienes Salimos un poquito de la tienda, Logan, mette para este lado del mostrador Porque aquel, normalmente siempre venimos con equipo Pero si alguien viene sin equipo, aquí vemos baterías, ¿las cargáis vosotros? ¿Haceis el valor de cargarlas? Sí, nosotros pasamos cada día para recorrer baterías Un poco de agua, si necesita O también para meter hielo en la botella Ah, genial, genial Vemos que tenéis bastante medial porque si alguien viene sin cebo Vosotros vemos que no nos preocupemos, ¿no? Que tenéis bastante material Sí, hay un montón de cosas en esta tienda Tenemos poca plaza, pero... Pero bien aprovechado Poco espacio, pero bien aprovechado, ¿no? Durante este mes vamos a... A ampliar más de género Sí, la tienda Vale, vale, vale Un poco más de material No, pero vamos, aquí el que venga así en género puede... Tiene bastante donde elegir también, o sea... Tenemos lo que necesita Vale, fenómeno Y este para limpiar, creo, la semana de la próxima semana Para limpiar la cocina y todo Ajá, ok Para apretar a la luz de los chaletes Ah, genial, pues mira, más novedades Peles también en sacos por cantidad de industriales Arriba también tenemos tienda O estáis en reforma, la gran empresa, la oficina Arriba lo que tiene en la oficina Bueno, chicos, pues el amigo Logan Que va a ser con el que tratáis principalmente Cuando vengáis aquí a Ittuleis Ya nos ha dado un poquito las nociones básicas Y vamos de ir topar puesto Porque nos estaban esperando ¡Nos vemos! ¡Adiós! Sacar todo el material Visualizar el campamento base Elección de montajes Y preparación de los mismos Chicos, vamos a empezar a montar los equipos En este caso ya hemos montado Ahí una pipca Aquí el trípode Ya hemos colocado 3 de las 4 alarmas de este juego Que los de LionTac Han cedido para que estemos a tope En esta operación ICTUS Como podéis ver El juego viene ya con 4 alarmas Más un receptor Viene con sus pilitas ya En el paquete Más que abramos Y a montar Con lo cual, simplemente es sencillito Cada alarma viene atrás con un puntito El color de indicación Montamos pilita Que ya decimos que viene un juego completo Para que no tengáis que comprar nada más Simplemente es Acopláis Dejáis el plastiquito ahí para que no se vuele Acoplamos aquí Pero igual que se pega con la estática Y acoplamos Pila de 9 voltios Como... Ahí estamos La gran parte Vemos que está ok Acoplamos Acoplamos Y embutimos No tiene más secretos Luego aprobaremos sus 3 para el receptor Y nos da encendido Ya está Simplemente ahora ya Vamos a ver si tenemos aquí Eh, ahí está sonando Tenemos para el tono Vais viendo Que nos va cambiando Con cada... Con cada led Un tono distinto ¿Ves? Y luego el volumen igual Máximo o el mínimo Y la sensibilidad igual Nos indica los led Máxima O mínima Luego este es el receptor Para por la noche Y el apagado Simplemente lo dejamos pulsado Está bastante bien acabada Queda bastante estanco Acoplamos Y a ver si suenan en breve La IONTAC les ha tirado el rollo La caña producción tibi, locos Funciona Tensores rojos Intentamos esturión Tensores amarillos Intentamos carpa ¡Ale traya! ¡Vamos a hacer regalita! ¡Vamos! No hay mejor manera para empezar el día Esto sí que es un buen despertar, chavales picadote al regi Bueno, bueno, no se puede decir que habíamos tenido un mal comienzo en Iztus sin cebar, sin poner hot spot, sin nada de nada básicamente llegar con el palizón, agarrar las cañitas unas mallitas, unos enlances y miramos al tío Regi luchando ya con una, lo que puede ser nuestra primera captura o de barca la captura de un siluro o de un paradigma Era momento de tensión pues el pez estaba trabado en la loma de una de las mesetas y había que tener mucho cuidado Regi no soltó la línea para que el pez se soltase él solo por su propio peso manteniendo la tensión del hilo en la mano en todo momento y con un pelín de maña y con un pelín de maña la meseta yo creo que eso ha sido la meseta y ahora ya la tienes para este lado ya estamos aquí especial Iztus, operación Iztus primer día después del palizón Buen noche amanecer como reventadito aún así buena, buena, buena pieza mirar como dobla la caña la caña, la caña tralla, tralla si me parece que tienen peso ahora ve de momento no hay problema no, esta la la he traído para acá parece que pesan porque no ha hecho el intento de levantarse no, además no ha hecho el intento ni de salir no, por eso digo dando tralla, tralla, tralla tú trabajas al gusto, no vayas a portarle más porque están en mis caños ni se te ocurra tú trabajas al gusto que yo con cortarle la línea como vea que se cruza no hay ningún problema la recompensa por lo de anoche sigue traigo un hilo tuyo ¿lo ves? dale ahí está ahí la tiene levanta la caña quita la alarma Richo y levantale la caña para que pase por debajo son listas eh, se van para las ramas no 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 Esto es Car Fishing, la pesca de grandes ejemplares, proclamando el respeto hacia la naturaleza y a los peces al máximo. No es suficiente con pescarlos, hay que devolverlos en las mejores condiciones posibles. La recuperación de estos grandes ejemplares para su posterior suelta es lo primordial, ayudándonos de moquetas, piscinas, antibióticos y todo lo que haga falta. En esta escena se puede apreciar la cantidad de vida que hay bajo sus aguas, fue todo un espectáculo. Que podamos disfrutar de estas instantáneas nos hace cada día ser más respetuosos con lo que tanto nos gusta y nos apasiona. Para que podamos disfrutar de todo ello, generación tras generación. Y así nos dijo a Dios este magnífico ejemplar, subiendo nuestra moral por las nubes. El lago de Iptus nos estaba dejando bien claro la calidad que posee. Tras un gran despertar, la mayoría se echó un rato a descansar, mientras nuestros amigos seguían activos. Unos roedores parecidos a los castores. No sabemos la función que tienen en el lago, pero seguro que es algo relacionado con la limpieza de las orillas. De ramas, rastrojos o algo por el estilo. Pues estaba todo muy limpio. Iptus nos tenía preparada una ola de calor brutal, rozando los 40 grados casi en pleno Pirineo. Los cebados en Iptus los hacíamos normalmente antes de la caída del sol, con la barca a remos o motor eléctrico. Sobre nuestros cortes pod, sin hacer ruido justo en la zona elegida. Este era un trabajo en equipo, para que el posicionamiento fuese correcto, la tensión de la línea y que no se moviese del fondo nuestra postura. También los barcos cebadores tuvieron un papel muy importante, llevando el concentrado justo en un punto específico, grabado por el GPS incorporado que suelen llevar. Algunas veces hay que ayudarlos en ciertas zonas por la vegetación subacuática que había. ¡Suscríbete al canal! Iptus es un pequeño paraíso para retirarse a pasar unos cuantos días y desconectar en plena naturaleza. Los peces son pequeñitos. Pero sorprendidos, los gordos están abajo, efectivamente. Ocho o nueve metros. A ver, mira. Oye, nueve metros es una profecía buena, ¿eh? Y está ahí al lado. Estamos a 45 metros de la orilla. Las ondas son unas herramientas indispensables para localizar los mejores hot and hot, para después guardarlos en el GPS del barco. ¿Ahí lo suelto? Perfecto. Era muy importante distribuirlos perfectamente para crear rutas de cebo entre los distintos hot spots. ¿Aquí? Posteriormente se procedía al cebado, tanto en abanico, de peles y chufas, como concentrado, de varias semillas. Boiles troceados. Mira qué planifico, tío. Aquí, 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 aquí. Mira todo. Se puede ver cómo había peces mientras caía el cebado. Yo te digo una cosa. Este hot lo deberíamos de aprovechar... Sí, por eso te digo, por todos lados. Y ya ahora mismo, si no dan pesca los hot, hay que dejar de echar cebo, ¿eh? Si tenemos picadas, mantenerlo. Mira, 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 tío, mira. Están comiendo. Están comiendo, tío. Donde he marcado en la boya, Regino, hay un platito superllano, tío. Deberías de aprovechar y meter otra caña ahí. Venga, vale, perfecto. Es que es muy lleno y aparte no... O sea, que es muy lleno, que es muy... Es muy llanito y aparte es que hemos visto un montón de peces que, bueno, pues tienen el paso ahí, ¿no? Será un paso natural porque cebao no está. O al menos lo que echaste tú ayer, y está toda la pesca abajo comiendo. Vale, vale, es que las tengo ya controladas y les estoy diciendo que se pongan ahí. ¿Quién le has enviado un WhatsApp? Efectivamente. Dejaste de dejar, ¿no? Sí, el V2 de Virux. Hasta el momento. Freno delantero potentísimo con microfreno. Pues es una especie de sistema de bike runner, pero delantero. Me encanta. Robusto. Vamos a ver si tengo una suerte de verlos en plena acción de lucha contra un buen esturión. Acabado como de carbono, ¿no? Sí. Estéticamente bonito, pero sobre todo lo más importante, no sé que sea bonito, sino que es muy robusto el carro. Y el freno, ya os digo, potentísimo. Normalmente este es el tipo de fondos que nos vamos a encontrar por ictus. Verdes y repletos de vida. Con aguas azul turquesa que quitan el ictus. Aunque nosotros buscábamos este otro tipo de cantos rodados con pocos enganches, ideales para posicionar nuestras posturas. La calidad de estas aguas era palpable. Y a la primera de cambio, uno se da cuenta. Super exigenadas y acariciadas por el río de alta montaña del Pirineo francés, la Gavet de Pau. Hace que estos lagos tengan un encanto especial. En estas aguas conviven multitud de especies. El amigo Regi ha pillado la zona de paso y lo está demostrando picada tras picada, picada tras picada. Madre mía. Voy a despertar. Madre mía, chavales de la Francia, it's too late. Regi. Buenos días. Mira, 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 sí, me están retando todo, pero bueno. Pero va por debajo, va por debajo. No, porque va por debajo. O sea que va perfecto, va perfecto. Voy a levantar si quieres, Regi. Como va por debajo, entonces no la vas a dar ya. Yo lo que hago es posicionar la sacadera, sin momento, para que cuando venga ya no lo asustas. ¿Vale, Regi? Sí, déjala ahí. Que así no se asusta ya, si no. Ya está metiendo el agua, ¿sabes? Es una pelota, tío, locos. Es un paso natural. Trabajala así con calma, porque ahí no hay pez bebero. Y como va por debajo, por el ojo de las líneas, no se va a hacer ningún problema. Esta se ha venido mucho más para acá la cabrita, ¿eh? Vaya. Bueno, pues eso se ha metido aquí. ¿Esto no ha tenido ahí? ¿Esto no ha tenido ahí una gente increíble en el enganche que tenemos? Porque ha hecho aquí un poquito más arriba. Sí, ha subido, ha subido para arriba. Ha subido, ha subido para arriba. Ha subido, ha subido para arriba. Pero ahora se ha venido rápidamente aquí para la orilla. Está, acá está mucho más orillada. Sí, 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 no, es que está muy viva. Pero David y ya, ve que se le haya metido por abajo las líneas, ¿sabes? Ya no tienes que estar ahora... Ahora se me cruza, ahora se me cruza. Y además la estás trabajando lateralmente, que es otra forma también. Lo principal, la cosa que tiene en mi vida. Esa postura que tienes ahora. Yo lo he trabajado de rodillas, como los jóvenes. Porque esa postura es que es una tabla. Se pone de rodillas, aporta la viola. Además se le ve que es buena mecerrita, ¿eh? Sí. Lo menos más valiente parece. Está fuerte. Como sigue tirando todavía. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Nos han vuelto a despertar, señores. Está fuerte todavía. Nos han vuelto a despertar. Es un reloj, ¿eh? Es un reloj. No, 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 no la he visto todavía. A ver si asoma y la vemos. Cuidado con el hilo. A ver qué es, porque no asoma, señores. Sí, 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 sí. Ahora, a dejar un poquito de hilo que salva. A dar una vuelta al palo, ¿eh? He salido. He salido. Está bueno, está bueno. Es más chica que la... Es más chica, pero es más caliente. Pero tiene más breo. Sí. No, 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 baja, tú baja. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Baja. Ahora sí. Madre mía, otra barraca. Madre mía, otra barraca. Está maladita. Sí. Como podéis observar, una pieza muy luchadora y pesada. Aquí estamos, chavales. El amigo Regi se las está cazando todas. En esta ocasión hemos podido ver que es mucho más esbelta la carpa, no como las anteriores. Era mucho más rechonchita. Creemos que es un macho. Y estamos viendo, se ha podido ver en la lucha, que se ha metido mucho más hacia la de espadañas. Las otras se descendían en las mesetas un día, ¿no, Regi? Sí. Vamos a jalar en el... Eso, que está muy fuerte, está muy fuerte. Esta, como podéis apreciar en las imágenes, ha sido una lucha mucho más lateral hasta que hemos conseguido meterla en la secada. Ha logrado salvar un árbol. Sí, en el tocón que tenemos aquí, justo a un par de metros, ha hecho el quiebro, se ha metido un poquito, pero bueno, descensando un poquito, dando un poco de margen, ha salido por sí sola. Y con mucha baña, lucha lateral, la ha ensalabrado para la moqueta. Así que nada, chicos, ya hemos terminado la sesión fotográfica, lo que estáis viendo, las imágenes. Y para el agua, no esperamos ni un poco más. Y así se despidió nuestra amiga Hasta la Próxima, otro gran ejemplar de Ictus. La verdad es que nos sentimos privilegiados de poder inmortalizar y disfrutar de estas escenas para todos vosotros. Una gran alegría para Regino, que sería intratable y para el resto de nosotros, por supuesto. Montajes de todo tipo los que utilizamos. Preparados específicamente para esturiones y siluros. Con plomo de camuflaje de todo tipo, que nos facilitó pepiplomos. De todo, lo que queráis, contactad con él. El queso no puede faltaros, chicos. Este año como novedad también, lombrices, gambitas. Hay mucha, mucha variedad. Colores flúos, súper flotantes. Sabores muy, muy potenciados. Básicamente tenéis un sabor para el escenario. No podéis decir que no os pertene. Es cuestión de que le toquéis con el sabor que más le guste a nuestro amigo. Ya metemos nuestra marita. Más montajes de Regino para asturiones específicamente. Y como no, para grandes ciprinidos. Y con esto lo que está ocurriendo. Rubén también apostó a lo grande, con un montaje de Nouman para asturiones. Con bolas de 30 milímetros. Estos peces tienen auténticas aspiradoras como bocas. Madre mía, qué bonito. De Mainline, los popas de Pineapple, los Ibis de Vital o de cualquier otra marca, que sean flúros, en este caso amarillos, funcionan muy bien. Y aprovechamos para darle la vuelta al boily y para que cuando quede posicionado quede con el amarillo arriba, ¿no? Y con el rosa un poquito arriba para que tenga un poquito más de contraste, ¿no? En este caso le pondremos un poquito de tusteno. Bueno, pues venga, vamos a probar el equipo JAR que nos han cedido cortamente para esta operación ICTUS. Que trata de un par de cañas Virux armada. Virux es la gama de Car Fishing de JAR, Evia. Y el carrete V2, que está cargadito con 300 metros de línea. Y nada, vamos a apostar por un sebo, un montaje de combo, un fluoruro y un sebo natural. Y a lanzar a mano, a ver cómo lanza esta Virux armada. ¿Cuántos metros más o menos? No, habré lanzado cerca de... no habrá llegado... no habrá pasado los 100 metros. 90 fácilmente, 80 y mucho en 90 metros. Me ha gustado, tampoco es fuerza en el lance. ¿Profundidad? Ahí tenemos alrededor de los... entre 5 o 6 metros. Pero es variable, ¿verdad? Sí. Hay muchas mesetas. Hay mesetitas. He salvado la primera meseta inicial. Digamos que estoy pescando en cuando empiezo a bajar la meseta. Ayer lo realizamos con las ondas hasta 9,3. Sí, yo me he quedado prácticamente a la que comienza la meseta. Pues lo digo, entre 5 o 6 metros. Vamos a ver qué se nota. El mundo de la pesca está lleno de sorpresas y momentos impredecibles. Un gran depredador entró en acción sin quererlo, al cual pudimos inmortalizar. Y ha venido mamá Luqui. Y al final tocamos escama. Hictus. Pesca de todo tipo. Carpas en todas sus variedades. Siluros, esturiones. Y vamos a ver si sale algún esturión. Raya, raya. Y como que se va a la aguita. Pero ya. Pero ya. Esta especie no entra dentro del Carfishing. Pero como buenos pescadores, había que respetar a este majestuoso pez. Todo una pasada. Cada hora que pasaba en este sitio, nos iba atrapando y embrujando sin querer. Hictus tiene algo especial. Y así era el atardecer después de la gran ola de calor. Sí. ¡Ale, traya! ¡Vamos a la regañita! Recino. Traya, traya. Repetimos. Con un poquito de llovizna. En estos momentos, decidimos montarnos en la barca para la lucha. Pues tiraba demasiado este pez. Nos está llevando hacia allá. Ya, ya, ya. ¿Digo no? Sí. Tiene daño un esturión. Tú tienes otro aquí. No lo sé. Y tú tienes otro aquí. Sí, sí. Sí. En la otra caña tuvieron un esturión, el cual se les escapó en un salto. Cada vez estaba más cerca. ¿Qué hora es, Regino? La una y media. La una y media de la noche. Cae un poquito de llovizna. Y estamos con un posible monstruo. Que será... Como lo de Regino. Tira como un demonio, ¿no? Sí, tira, sí. Tira como un demonio. Tiene pinta de esturión, ya te lo digo, ¿eh? Y gordo. Podría inmortalizar toda esta lucha. Era todo un espectáculo. Con la banda sonora natural que teníamos. Estoy llevando para allá. Pero que no podés con él. Sí, sí. Parece que yo me estaba un poquito enganchado. No sé por qué me da la impresión. Pero no lo notas. Sí, lo noto. Sí, sí. Lo noto. Uf, uf, uf. Hay que retirar, ¿eh? Es un monstruo, ¿eh? Es un monstruo. La tensión por momentos era indescriptible. Subidos en un bote con una sola luz del foco en medio de la noche y luchando con un V, fortísimo. Vamos a tirar diferente a las otras. Es un esturión. Se ha venido para la izquierda, en vez de para la derecha. Tiene pinta esturión. Vamos a ir a las ramas. La va llevando él solo, ¿eh? O ella sola. Lo que sea. Lo que sea. Ahí, 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 ahí. Es un carpón, es un carpón. No ha salido, ¿eh? Ahora quiere, 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 quiere. Ahora ha salido, ha salido, ha salido. Ha salido ahora. Ha salido ahora. Es un carpónaco, ¿eh? ¿Es un carpónaco? Sí, sí, sí. Me acabo otra vez. Voy a dejar que te vayas para allá. ¿No os podéis? Me meto para la barca. Ya. Lo peor ya la ha pasado. No, pero estamos dando vueltas. Necesito hablar, no, que va a lumbre esa. Ahí, ahí. No quiero que se vaya otra vez. Va afuera. Ahí. Ya, ya, ya. Ya la salió afuera. Sí, está aquí. Vale, pues venga, ahora ya. Sa cadera. Sa cadera. No, es común. O se ha salido otra vez. ¿Puedes con ella? No, 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 no. No, no. Sa cadera. Venga. Sa cadera. Sa cadera. Sí, 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 sí. Está yendo. Sola. Es otra vez. Hasta que se vaya. Está aquí. Vale, vale, vale. Tranquilo. Se volverá. Se viene sola ya. ¡Vamos! Ya está. Toma, toma. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora sí! ¡Carpolaco! Una común. Bueno, hasta que no sale del agua, pero sí es grandota. ¡Vámonos para allá! ¡In the night! Hemos tenido suerte, al final. Bueno, en la pescada, todo suerte. ¡Enhorabuena, refino! ¡Enhorabuena! ¡Vamos a ver! ¡Qué bonita que hay carpa! ¡Más bonita! ¡Qué carpol! Ya sean espejos comunes. ¡Está en el último despertar de los 25 minutos! No se le podía reprochar nada a Regina. Le había tocado la valita mágica de la pesca en esta gran salida. Un hermoso ejemplar de carpa común francesa, que dio una lucha súper bonita y espectacular. Por la noche, subió dentro un barco, con muy poca visibilidad y una banda sonora natural de ensueño con las miles de ranas y animales nocturnos. ¡Aquí tenemos una gana de regi! ¡Qué pesa! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Un par de grados de temperatura. Hablando con los de la zona, hacía muchísimos años que no sufrían estas condiciones climatológicas. Aunque por la noche, para acostarse, el saco o dormir arropaditos se agradecía bastante. Y así, nos dijo hasta la próxima, nuestra amiga Combo. que no nos dejen dormir en toda la noche ahora por el esturión a ver si es verdad que pican en el esturión ahí está muy bien vamos traya traya o que tú que que vas a sacar el que voy a cerrar que aquí vienen los mojitos por millones chicos la caña production tv Mr. Frye han dicho dando traya chao loco en la segunda parte Regino seguía pléterico estaba en plena forma también entrevistamos a Jeremy excelente de Fishing Reshoring con atardeceres de escándalo la locura de volver a elegir cebo montajes en un lago nuevo y más y más monstruos de la caña production tv con los esturiones ya localizados en la sonda todo esfuerzo tiene su recompensa al final pudimos inmortalizar las sensaciones con el codiciado y saltarín esturión no lo perdáis hasta pronto gracias gracias